No habrá bocinazos, ni megáfonos o bubucelas, será en silencio, porque los ruidos fuertes en algunos casos es lo que les desencadena una crisis. Se trata de una caravana en la que se pedirá que se agilice la promulgación de una ley que proteja a las personas con TEA. Bueno, esta es una caravana silenciosa, donde aquí pedimos el respeto a la comunidad por el autismo. Así ya vamos viendo que van empatizando, ¿qué significa silenciosa? Sin sonido, sin bocina, sin globos. ¿Por qué? Porque hay una de las dificultades de nuestros niños, a eso, a los sonidos fuertes. Entonces nosotros queremos que sea una caravana familiar, donde todos participen, incluyendo a nuestros hijos. Y si estamos hablando de inclusión, ¿por dónde debemos empezar? Nosotros como agrupación. Hace años que se viene hablando de una ley que les permita la inclusión, pero hasta el momento no existe. Pero de manera paralela, estas agrupaciones han logrado despertar conciencia respecto a lo que significa estar diagnosticado con trastorno de espectro autista. Hay un proyecto de ley que se ha ido modificando sobre todo este año. Nosotros qué pedimos es una ley garantizada, con derechos a educación, a salud, la parte social. Que es algo que tenemos el derecho, nuestros niños tienen derecho a estudiar, a una buena salud y también ser parte de la sociedad. Buscan la oportunidad de que sus hijos puedan integrarse y crecer como cualquier niño, pero reconociendo que necesitan apoyos especializados, no solo en la educación, sino que también en la salud, entre otros. El Estado, el gobierno, la parte educativa, la salud, capacite a estos profesionales para que ellos tengan las herramientas para nuestros niños y niñas. Que no lleguen, hay muchos adultos recién diagnosticados, hay muchas personas que se han suicidado por el tema, por no ser comprendidos, por no ser escuchados, por... Entonces, eso es todo lo que nosotros queremos evitar. Y a medida que las personas TEA son visibilizadas, también se van conociendo los problemas que enfrentan, como el bullying, por ejemplo, del que indican casi ninguno ha escapado. Uno cree que no, no se da cuenta, aparte que ellos comentan poco, muy poco de lo que les sucede. Entonces, uno aquí tiene que, por actitudes que ellos van presentando, aquí uno al trabajo es terapeuta, psicóloga y con todo el conjunto, porque tienes que ir conociendo a tu hijo y por qué, siempre buscando el porqué de algunas actitudes. Hoy, paulatinamente, las familias TEA se hacen notar. Ha sido un trabajo duro y un aprendizaje mientras se avanza y buscan oportunidades para los niños, como escuelas rurales, con pocos alumnos para que estudien, a falta de programas de integración bien implementados que los reciban. Entonces, es como que andamos con una pelea constante con los profesores, con la salud, y no debería ser así. Si aquí deberían, en primer lugar está la calidad humana, la vocación. ¿Qué pedimos? Que siempre los profesionales que van a elegir una carrera que sea con vocación, que sea con amor, si van a trabajar con niños, que no sea por lo que alcanzó el puntaje, que lo piensen bien. Sabemos que la educación igual, en todo estamos en un debe en este país, y que todo lo queremos mejorar. Es una invitación a ser parte del movimiento azul que representa al TEA, mismo color que identifica al mar, algunos días tranquilos y otros serenos, igual que las vidas de las personas y familias que viven esta condición, la del trastorno de espectro autista.